Pero entonces hagamos un poquito de contexto porque exactamente hace 20 años Colombia también tenía la sede de la Copa América y por problemas de orden público estuvo en riesgo de no hacerse. Esta es la nota que les contamos a través de Nicolás Gómez de cómo es la historia de Colombia organizando grandes eventos de fútbol. Pareciera que Colombia tiene una maldición cuando ha tenido la oportunidad de organizar eventos deportivos relacionados con el fútbol. En 1986 nuestro país fue designado para organizar el Mundial y ver a Maradona en el pico de su máximo talento. Pero el gobierno de Belisario Betancourt decidió renunciar a ser sede por una falta de presupuesto y de apoyo de las empresas privadas para cumplir con las exigencias de FIFA en infraestructura. Se pedía construir casi 20 estadios con una capacidad mínima de 40 mil espectadores, de los cuales hoy en día no existen sino cuatro, casi 40 años después. Luego, al inicio del milenio, los colombianos tuvimos la misma tarea a la que nos enfrentamos ahora, organizar una Copa América. Y, como ahora, en el 2001, la coyuntura social y política del país ponía en riesgo la estabilidad de un evento de esas proporciones. Con numerosos atentados por parte de las FARC en los meses anteriores a la Copa, Argentina y Canadá se bajaron del bus. Y Brasil trajo una selección suplente en la que sería nuestra primera y única coronación como campeones de América, en un ambiente repleto de rumores y suspicacias. Hoy nos enfrentamos de nuevo al reto de organizar un evento futbolístico de talla internacional y una nueva crisis social y económica producto de la pandemia y los manejos gubernamentales ponen en duda, a solo un mes de iniciar el campeonato, la capacidad del país para llevarlo a cabo. Lo que confirma que los problemas de corte socioeconómico en nuestro país no se solucionan nunca realmente y que cada cierto periodo de tiempo se recrudecen y estallan.